Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a este video Este video solamente le estoy diciendo, le estoy informando que el canal de Daddy Freak Android ya se ha activado el botón de unirse ¿Qué significa esto? Que al darle ustedes un clic al botón van a formar parte de los seguidores del canal los fieles, los auténticos, los privilegiados ¿Qué significa esto o qué beneficios van a tener ustedes al unirse al canal? Al darle un clic a ese botón Van a tener entre, sobre todo, preferencias en los comentarios Cualquier duda, cualquier problema que les salga Ahora sí que me lo hacen saber, formo parte del canal gente Y por favor me puedes ayudar para acá, yo con gusto te ayudo Asimismo también tendrán el soporte de RepCell El soporte de RepCell consta de un número Por ahí estará también a la mano Al igual en los comentarios lo hacen saber y por ahí se les dará el número de Whatsapp para que hagan sus propuestas, peticiones, pidan ayuda, cualquier cosa que tengan por ahí y nos lo hagan saber Asimismo quiero decirles que tendrán acceso a videos exclusivos ¿Qué significa esto? Miren, en ocasiones salen procesos nuevos, modernos Y ese tipo de contenidos, ese tipo de videos que ya han sido a la plataforma Solamente los van a poder visualizar los que estén o formen parte de este canal Los que se hayan unido, los que hayan formado parte del canal Esos son los principales beneficios Bueno gente, esperemos si se unen al canal Nos vemos y no olviden suscribirse al canal ¡Ánimo! ¡Gracias!